La verdad que muy contento por este trabajo que se viene desarrollando con los migrantes y que hoy ha tenido el momento emotivo que es la inauguración del espacio que es la Casa del Migrante, donde todos los migrantes pueden realizar trámites que, como lo decíamos recién en la presentación, muchas veces se les complica, se hace tedioso a veces hay gestores que les inician los trámites y nunca se los terminan bueno, acá este es un lugar claramente institucional, donde se pueden realizar todo tipo de trámites y también, por qué no, recibir información acerca de algunas cuestiones que por ahí muchas veces en otros espacios no se brindan y la verdad que hemos visto en este transcurso de casi un mes de trabajo la cantidad de migrantes que hay en nuestra ciudad lo cual es muy importante para nosotros poder generar un espacio de estas características La verdad que los chicos de Movimiento del Pueblo han tomado esta aposta de una forma increíble porque en el primer momento nosotros habíamos tenido algunas reuniones con los consulados básicamente en función de ver cómo podíamos tratar de canalizar las diferentes problemáticas que nos planteaban en las reuniones cuando nosotros nos juntamos con los vecinos indiscutiblemente en cada una de esas reuniones hay migrantes que nos plantean situaciones problemas que no encuentran ningún tipo de solución en nuestro distrito, en nuestra ciudad y la verdad que bueno, a partir de eso comenzamos con esta actividad se instaló este local en principio para dar respuesta y luego ya pudimos empezar a incorporar todo tipo de tramitaciones que tienen que ver justamente con resolver situaciones tan importantes como la de la identidad la verdad que todos los intentos que se han llevado adelante desde el municipio han fracasado y creo que tiene que ver justamente porque no se toma como política esta situación de la cantidad de comunidades que tenemos hoy en nuestra ciudad que necesitan lugares institucionales para encontrar respuestas y que esas respuestas sean respuestas en el marco de la ley de lo que está estipulado legalmente muchas veces, vuelvo a repetir, hay gestores que se ocupan de realizar tramitaciones donde la gente a veces deposita confianza y también dinero y lamentablemente no le resuelve ningún tipo de situación